Por rato, ¿verdad? Ahí es la aburra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que se aburre y no por rato, le digo. Ah, sí. Pero más me aburro teniendo un marido al lado. Ah, sí. Mucho molestando, ¿verdad? Ah, claro. Mucho molestan, ¿verdad? Claro, estresan. Uf, cansa. Tres o uno, uno soltera. ¿Qué onda, Pong? Se levanta a la hora que le hagan las ganas. Claro, soltera. Le echamos una amistosa. Ah. Una amistosa, que sea. Y aquí nos casamos cuando tengamos 40. Uf, Pong. Que llegue a los 500.000 personas ahorita. Una amistosa.